Vamos ahora con los retratos de México, porque esta mañana conoceremos el trabajo de Concepción Herrera, una conductora del metro. Conchita, venga. Mi nombre es Concepción Herrera García, soy inspectora jefa de estación aquí en el sistema. Nos encontramos ahorita en la estación del metro Pantitlán, en el TCO, donde se despachan los trenes hacia la línea. Me dedico a comandar los números de trenes, a verificar las fallas de los trenes, intervenirlos en la línea. Cuando traen alguna avería, a ingresar los trenes al garage, a sacarlos del mismo, hacia la línea. Cuando inicia el turno, o bien cuando finaliza el turno, hay que hacerle garage a los trenes. Nos dedicamos en su momento, ya en un caso extremo, por un motivo que el conductor llegue a sufrir algún accidente, o tenga alguna necesidad mayor, tenemos nosotros la necesidad de tener que conducir el tren. Mi trayectoria ha sido desde el inicio de taquilla, dura un año, duré 15 años de conductora. La conducción me ha dado mucho, es una cosa muy bonita, es una adrenalina que se vive, es un reto como mujer, porque se parece el trabajo hacia un varón que hacia una mujer, y sin embargo nos han dado la oportunidad de desempeñarnos también en este puesto, porque tenemos que bajar a vías, tenemos que bajar a verificar el tren en ocasiones por debajo, a ver si tiene alguna situación mayor, y tratar todo lo posible y agotar todo lo que esté en nuestras manos para que el tren avance. El tren se conduce por medio de pilotaje automático y por manual. El pilotaje automático siempre se va a manejar durante el perfil de la línea y con usuarios. Cuando lo manejamos por manual son en vías secundarias, que es cuando vamos a meter un tren hacia el garage, o bien cerveza lo vamos a sacar hacia acá, o lo vamos a trasladar hacia algún taller. Lo más importante es que no grafitíen los trenes, nos cuesta mucho trabajo, mucho dinero al sistema para poder volver a pintar el tren, es para su servicio. Que lo cuiden, que lo cuiden, no es una cosa barata, es una cosa que al sistema le ha costado, que nosotros como trabajadores día a día estamos cuidando todo eso. Que los chicos no se salten de un andén a otro, que si traen patineta que no estén jugando en el andén, que no rebase la gente en general la línea amarilla. Chicos que por estar jugando se asoman para ver que hay abajo de las vías, o se les hace fácil bajarse por un objeto que ven en vías, un celular que se cayó, se les hace fácil bajar y pierden su vida. Necesitamos que también ellos pongan de su parte para que cuidemos este metro, porque a fin de cuentas es de todos. Tengo mucho orgullo de mi trabajo, de él he vivido. Si bien tengo mi casa, mi carro, ha sido gracias al sistema. Por eso desempeño mi trabajo con todo el amor que hasta ahorita lo he hecho.